Me dirijo a todo el pueblo dominicano, con particular énfasis a los miembros de los diferentes sectores ligados al negocio de bancas de lotería, a los concesionarios, FENABANCA, consorcios y demás grupos independientes, para informarles que previa consulta con los distinguidos miembros del Consejo Consultivo de la Lotería Nacional, acepté el reto que me planteó el presidente Luis Abinader para que coordine y dirija el impostergable proceso de regularización de la banca de lotería. Esta decisión la asumí inspirado en la línea de pensamiento expresada por Jesús en Marco 3, que dice un reino donde hay luchas internas no puede subsistir y una familia dividida tampoco puede subsistir. Igualmente, siguiendo los dictámenes del apóstol San Pablo de los Corintios, que dijo así, como el cuerpo tiene muchos miembros, no forma sino un solo cuerpo, a fin de que no haya divisiones en el cuerpo, sino que todos los miembros sean mutuamente solidarios. Pretendemos en el plazo establecido por el Ministerio de Hacienda, crear un ambiente de respeto y armonía, credibilidad y transparencia, donde o no haya nadie fuera de la ley, ni por encima de la ley, conforme a la resolución 01-2022 del Ministerio de Hacienda. La línea que vamos a seguir es totalmente diferente a la que desde hace años se ha venido aplicando. Pretendo eliminar cualquier trámite burocrático innecesario, crear una plataforma en la cual todas las bancas del país estén debidamente incorporadas, aceptar bajo juramento como bueno y válida las informaciones que nos ofrezcan, entendiéndose que cualquier dato falso producirá un efecto directo sobre el conjunto de bancas pertenecientes a quienes ofrezcan informaciones distorsionadas. Igualmente pretendemos aprovechar este proceso de regularización para impulsar frente al Ministerio de Hacienda la solución de varios casos que de alguna manera conciernan o afectan a la Lotería Nacional y a grupos ligados al negocio de bancas de lotería. Me pongo a disposición de todos los que en ese sentido quieran caminar, esperando no encontrar obstáculos en el trayecto, porque advierto que no tengo ni edad ni tiempo para distraerme atención en otro objetivo que no sea la regularización de las bancas de lotería, que ha sido el compromiso fundamental que asumí con el presidente Abinader, con el Consejo Consultivo y ahora Frente a la Nación, reiterando lo que ha sido nuestra norma de no permitir conflictos de intereses de colaboradores, no importa su nivel. Desde ya iniciamos gestiones con la Procuraduría General de la República, la Dirección General de Impuestos Internos, la Oficina Gubernamental de Tecnología, Información y Comunicación, la OCTIC, con el Instituto Dominicano de Telecomunicaciones, Indotel, con la Oficina Nacional del Derecho del Autor Honda y otros organismos de regulación del Estado, para coordinar acciones de manera conjunta efectiva, igualmente con los programadores y desarrolladores de plataformas tecnológicas que también forman parte de ese sistema. El objetivo es actuar de manera transparente y sincera, procurando que la Nación entera cambie su percepción acerca del negocio de bancas y de los sectores oficiales relacionados a dicha actividad. Igualmente crear las bases para que la Lotería Nacional pueda recobrar parte de las funciones que al margen de este Gobierno ha ido perdiendo. A fin de que todos los sectores pertenecientes al negocio de lotería conozcan claramente las reglas que pretendemos establecer, así como para buscar la mayor colaboración de esos sectores involucrados, estamos convocando a los directivos de FENABANCA, a los concesionarios y consorcios reconocidos y agrupados al margen de ellos a un encuentro oficial en las oficinas de la Lotería Nacional este jueves 17 a las 11 de la mañana. Cordialmente, Kiko Tabal.